Ya perdí Por su tortura el amanecer Banda mi susidono Unka tanta enzidono Bailo no bebozot Sangintipuzu Estica la reina de la noche por su Senta que mi fe se triplico como vos Cuanto es un idiota quiero ser como aquel Y si vuelvo a mi casa para caer a mi mujer No se pueda ver o comer siempre que esa seda No es para ver Imposible que te llengan cuando saluda Por su tortura el amanecer Banda mi susidono Unka tanta enzidono Algo novedoso Sangintipuzu No es para ver No es para ver No es para ver Hu Hmm No es para ver Horle